El mar escupilla un lamento No entiendo que nadie luchó Un dolor de tan adentro Que toda una costa murió El sol lamentó la luna que enfermó Y escriba espantos en la arena el dolor A mucha miedo aún del fin que bañó Entre un agua negra su suerte migró Ven, quiero oír tu voz Y si aún no es que el amor Impidamos que esto pueda haber Pues en tu interior está la solución De salvar lo pecho que queda Donde se acomoda la usura La fe, la pensión y el poder Y esta germina en la tierra Que agoniza por interés